Pillo ASMR Hola a todos El día de hoy les traigo Un nuevo puzzle Rompecabezas Creo que Me he dado cuenta que cuando era chica Hacía muchas de estas cosas Entre hegeomanía El rompecabezas Y ahora este que voy a mostrar Ahora Es esto que ven aquí No sé si tiene algún nombre Específico Yo lo tengo desde que era Muy muy chica Habré tenido Unos 6 años Y sigue aquí En mi casa Estas de aquí son las piezas Y recuerdo que me entretuve Un montón Cuando Jugaba siempre con Con esto Era uno de mis juguetes favoritos Como les decía Grabando estos videos Me he dado cuenta De lo mucho que me gustaban los puzzles Cuando chica Y la variedad que tenía En realidad Creo que este Es el último quizás Pero los encuentro Bastante original Hoy en día No he visto este tipo de juegos Que son tan simples Pero que son entretenidos Y yo tampoco He retomado El hacer puzzles No es algo Que ahora suele hacer Más que para estos videos Así que Vamos a entretenernos Un rato Bueno Como pueden ver Esta es Una tabla Como Una base Que tiene distintas formas Tenemos El cuadrado Hay cuadraditos Por aquí Hay signos Más Cruces Y también Hay círculos Y por otro lado También tenemos piezas Con distintos signos Símbolos Figuras Figuras Creo que es lo más Correcto Y son Estas De aquí Todas Son diferentes Y La gracia Es hacer Que Todas Estas Figuritas Todas Estas Piezas Quepan Aquí Creo Que no Todas Pero la idea Es Completar Todo esto Y que calce Perfecto Esa la idea De este puzzle Así que No sé cuánto rato Demoraré En hacerlo Pero espero que Se entretengan Que les relaje Son cosas Que se me van Ocurriendo Que siento que Pueden relajarlos Tanto como a mí Así que Vamos a Empezar Voy a partir Poniendo Hasta acá Uno tiene que ir Haciendo Que calcen De cierta forma Por ejemplo Así Pero siempre Llega Un punto En el que Sobra Un espacio Entonces Ahí Empieza Lo difícil Sería muy Gracioso Que pueda Hacerlo Al tiro Porque Sería Muy Fome Y Podría Terminar El video Como en Cinco Minutos Pero Yo No juego Esto Hace Muchos Muchos Años Bueno Estoy dándome Cuenta Que No hay Una pieza De estas Que traiga Tres Tres Círculos Así Que Debo Tener Ojo En esta Parte De acá Porque No puedo Permitir Que pase Esto Por ejemplo Dejar Este lado En Blanco Quizás Deba Correr Esta Para Acá Y Poner Este Cuadrado Así Y Esto Así Ahora Hay Muchas X Pero Hay Dos De estas Piezas Así Que La Voy A Reemplazar Por Esto Aquí Aquí Ya no puedo Ponerla Porque Si no Me sobraría Ese A ver Si hay Algún Círculo Cruz Cuadrado Como Este Así Así No me demore Nada Pensé que me iba a demorar mucho más la verdad Qué gracioso Se cumplió lo que dije Pero Se puede hacer de muchas formas Como les decía La idea es que calcen perfecto las piezas No tiene que ser siempre igual Como pueden ver Sobran todas estas piezas Así que voy a tratar de hacerlo de nuevo Pero usando estas que están acá Vamos a ver ahora qué pasa No sé si este sea un sonido que les relaje Pero Voy a intentar hacer aquí El movimiento de las fichas un ratito Bueno Voy a continuar Entonces Como decía Esta parte siento que es la que hay que tener más cuidado Porque Las figuras se repiten bastante Entonces Voy a tratar De poner aquí Creo que lo único que hay es este que usé hace un rato Aquí hay otro Son Casi iguales No sé si usé este O este la vez pasada Voy a probar con este Así Así Este no lo puedo poner Porque si no queda ahí el espacio Pero te necesitaría Esto Este Cruz Cruz Rectángulo Aquí no hay Círculo Círculo Así que eso no lo puedo hacer Tiene que ser algo Así Faltaría Aquí hay otro Y aquí serían dos piezas Esto Sí No he perdido mi toque Aquí está nuevamente Tratando Tratando de usar Las piezas que Habían quedado acá abajito Este también es un sonido Que puede ser bastante relajante A veces me piden que haga voz más susurrada Otra vez es un poco más natural Como les decía en el primer video que subí a este canal Yo la verdad prefiero una voz más natural Como la que suelo hacer Pero quizás De vez en cuando Pueda hacer algún video Whispered Más susurrado Si tienen alguna idea Me pueden decir Creo que Esto sí que es susurrado No sé la verdad Qué es lo que podría hacer De esta forma Quizás alguna narración De algo De algún libro Déjenme abajo su comentario Y los leo Y vamos a intentar Una tercera vez Hacer el puzzle Se quedó una pieza ahí Vamos a ver ahora Con qué piezas Podría empezar A ver aquí Voy a tomar piezas Más al azar Y ver dónde pueden calzar No Esta sí Esta sí No No. 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 Aquí quedó un pobre circulito, desamparado. Vamos a ver si voy sacando piezas y las voy reemplazando. A ver qué tenemos. Que nos pueda servir. Ahí no hay ninguno con la cruz al medio. Tampoco hay cuadrado, cuadrado, cruz. Bueno, cruz es así. O es X, cruz. Siempre se me confunde. Quizás si saco estas. No puede hacer de otra forma. Creo que esto también tendré que sacarlo. Es que no hay nada que tenga. Ah, esta. Esta me sirve. Creo que ahí lo logré. Porque había una esta. Aquí está nuevamente. Yay. Y bueno chicos, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que se hayan relajado o se hayan entretenido. Recuerden que pueden suscribirse. Y abajito dejarme en la cajita de comentarios. Sus sugerencias para futuros videos. Estoy tratando de subir uno al mes que sea. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao.